Para ir a tu casa Debo hacer Más de diez kilómetros a pie Es lo que no entiendo Lo que me lleva Para irte a ver Si eres una niña Y aún no cumples Los dieciséis Aunque esos jamás se olvidarán Esto es justo lo que me pasó Los años que tengo Me alejan tanto Tanto de ti Yo te veo tan lejos Y aunque te llevo Dentro de mí Si te sigo nada importa Siendo la vida más gorda No te puedo ya dejar de amar Si tan solo beso tuyo Y un poquito de cariño Me ha abrazado la felicidad Si te sigo nada importa Siendo la vida más gorda No te puedo ya dejar de amar Si tan solo beso tuyo Y un poquito de cariño Me habrás dado la felicidad Para ir a tu casa Debo hacer Más de diez kilómetros a pie Te es lo que no entiendo Lo que me lleva Para irte a ver Si eres una niña Que aún no cumples Los dieciséis Te es lo que me llevo No te puedo ya dejar de amar